¡Y llegó RMT! Me dices que estás confundida y no sabes qué hacer Me dices que me amas a mí, que no amas a él Según tú yo soy tu amante Yo no puedo reclamar Y entonces no me vuelvas a buscar Solo prefieres a él o te quedas conmigo Porque solo me buscas cuando quieres sentirte amada Porque eres el que tienes en casa No te lo hace muy bien Dime qué hago si para ti solo soy un reemplazo Amor, yo ya no aguanto Estar contigo por tan solo un rato Nena, porque solo me buscas cuando tienes ganas Cuando él te ves respirada en la cama, amor Uuuuh, uuuuh, uuuuh... Gracias por ver el video Me dices que estás confundida y no sabes qué hacer Me dices que me amas a mí, que lo amas a él Según tú yo soy tu amante No debo reclamar, entonces no me vuelvas a buscar ¿Lo prefieres hacer o te quedas conmigo? 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 ¿Por qué solo me buscas cuando quieres sentirte amada? ¿Por qué ese que tienes en casa no te lo hace muy bien? Y me quedas dos y para ti solo soy un reemplazo Amor, yo ya no aguanto estar contigo por tan solo un rato Nena, pobre que solo me buscas cuando tienes ganas Cuando te quedas tirada en la cama amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor